El mono capuchino cariblanco es un mono de tamaño medio de hasta 4 kilos, distribuido desde Honduras a la franja costera de Colombia y Ecuador, habitante de selvas tropicales hasta los 1.500 metros. Su dieta es vegetariana, con un 65% de frutas, aunque es muy oportunista y no desprecia ningún recurso. Es el simio más inteligente de América, manifestando gran destreza como se ve en las imágenes para pelar frutos o encontrar insectos en las cortezas de los árboles. Llegando incluso a usar herramientas para romper frutos secos. Según la IUCN, es una especie vulnerable y en decrecimiento debido a la reducción de su hábitat. Aparte del ser humano, que es su principal depredador, también le da caza el águilar pía, el jaguar, el ocerote o las boas. Es polígamo y el macho dominante del grupo suele engendrar la mayoría de las crías.